Bienvenidos amigos a este episodio de Latin Bespoke, aquí Kemil quien les habla, Brian, nuestro amigo Alessandro y Gabriel por aquí. El tema de hoy es Espresatura, así que quédense ahí. Bueno, el tema de hoy es Presatura. Ya hemos tocado este tema así de manera digamos muy muy corta entre episodios porque es difícil hablar de Bespoke y no hablar de Espresatura. Hemos compartido por ahí algunas definiciones que se reúnen sobre la base de consenso de mucha gente pero al final pues definen o se define la Espresatura como aquel detalle en el que uno trabaja mucho en su outfit de manera premeditada pero lo viste con seguridad, autenticidad y una manera tan natural que debería parecer casi un accidente. Un poco a veces ambivalente esta definición pero es lo que vamos a tratar de hacer es compartir entre todos un par de ideas ahí y quizá algunas fotografías para ilustrar este tema. Brian? Bueno, en mi caso muy personal para mí la Espresatura es precisamente como lo decías, ese como medio accidente. El ejemplo de uno de los capítulos de que Gianni Agnelli se ponía reloj encima de la camisa, lino y lenuso, que él usa unos zapatos double mong, si se acuerdan, ahí va a estar el capítulo de los zapatos, se destraba una de las cebitas o se dejó una vía, parecieran pequeños descuidos, pero realmente son descuidos pensados. Entonces en mi caso muy personal para mí eso es la Espresatura, lo comentábamos antes del video, en mi caso muy personal yo no tengo nada de Espresatura, no poseo nada de Espresatura. En el caso de aquí mi gran amigo y hermano Kemil, él tiene sus símbolos de Espresatura siempre acá y otro símbolo de Espresatura de Kemil es que él no se abotona la camisa, pues casi nunca, yo nunca lo he visto con la camisa abotonada, entonces son símbolos de Espresatura, pero es mi opinión muy personal, si uno busca en las redes, en YouTube o por todos lados, cada quien tiene un punto de vista, hay quienes utilizan la palabra Espresatura por demostrar un buen vestido, no es o no es Espresatura. Así es. Suben fotos de trajes o cosas que les comentamos un momentito y dicen, esto es Espresatura, perdónenme, pero Espresatura realmente es un error hecho a propósito. Así es. Por decirlo así, una camisa de botones, en el caso de Ale, que utiliza una camisa de botón en el cuello y se desabotonaba el cuello, ese es su símbolo de Espresatura. Son pequeños errores que los hace ver como medio naturales y no sobrepasan. Así es, esa palabra que dijiste ahí, accidente, clave, ¿no? Adelante Gabriel. No, pues como decía Brian, ahí sí, lo último, no sobrepasar, A veces creo que uno ve fotos del pitibomo y vemos que la gente de verdad lo... They overdo it, ¿no? O sea, es demasiado. No tiene muchísimo que ver con un exceso de accesorios, no tiene muchísimo que ver con... con... Layers. Layers. Pero más bien con un detalle muy personal, algo que de repente tú lo pensaste, pero es algo muy auténtico, ¿no? Sí, sí. Ahora, hablando un poco de historia, la palabra Espresatura la podemos encontrar por primera vez con Baltasare Castiglione, por allí en el libro de Cortesana, por ahí en 1500. Luego de eso viene el máster de másters, una persona que miro mucho, Bruce Boyer, y empieza a hablar otra vez de Espresatura, y luego pues ya hubo Jacomet, y bueno, hasta el día de hoy nosotros, o sea... Una palabra muy canonizada, ¿no? Una palabra hoy día usada de más, siento yo, de repente, pero con raíces realmente muy auténticas, ¿no? O sea, la raíz de la palabra es eso, autenticidad, ¿no? O sea, que uno tiene su Espresatura muy personal sin sobrehacerlo, o sea, sin hacerlo más. Su manera de expresión, porque al final de cuentas Espresatura viene un poco de la palabra ahí de cómo se expresa uno en la forma de cómo se está vistiendo. Sí, 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 totalmente. Y yo creo que un punto ahí, lo de la autenticidad es sumamente importante. Y pensar siempre, como todo aquí siempre decimos, dar el primer paso es el más importante, no sobrecomplicizar las cosas. Porque, por ejemplo, yo diría un tip de Espresatura. Consideremos que al final, pues el buen vestir de caballero es muy similar, ¿no? Entre una cosa y otra. Los detalles, cambios de estilo, son cosas menores, ¿no? Que solo se fije el ojo de un experto. Pero tomemos los protocolos. Por ejemplo, puntos posibles de Espresatura. Si las camisas siempre van abotonadas, ¿qué pasaría si no me la abotonan? Claro. Si la corbata siempre va alineada, ¿qué pasaría si queda con la... ¿cómo se llama? La lengua pequeña. Un poco fuera del orden de la onda. Bueno, ¿por qué? Porque se espera normalmente. Y si es un accidente, debe ser una desviación del protocolo del patrón, ¿no? Ahora, como dice Gabriel, una palabra también un poco a veces hasta en la práctica un tanto mal usada. ¿Por qué? Porque hemos visto posts inclusive de personas que dicen estoy luciendo Espresatura, pero no Espresatura, porque realmente es un tema de color, es un tema del corte, plus la hebilla de la correa, plus los zapatos, plus el corte del pantalón, pues eso yo creo que ya es un outfit en sí mismo. Sí, y más bien siento yo que dar tips de cómo tener Espresatura, creo que últimamente es tips como no hacer ese, no llamarle algo Espresatura, ¿no? Sí, no, o sea, porque al final de cuentas la Espresatura es algo tan auténtico, tan personal de la persona, por eso, valga la redundancia. Personal al cuadrado, bien, bien, se entendió, tan personal que realmente pues no hay mayor cosa que hacerle, no iba corriendo al trabajo y de repente la lengua me quedó del mismo tamaño, un poco más larga, el dimple me quedó diferente y de repente alguien me ve y dice, qué bien se ve, qué bien se ve, eso es al final de cuentas Espresatura, entonces mucho cuidado de repente al intentar hacer de más las cosas, creo que cuando tratamos de cargar mucho los outfits solo no se ve bien y al final de cuentas demuestra que no estamos haciendo las cosas porque nos gustan a nosotros, sino porque queremos impresionar a los demás y tiene que ser algo muy personal, al final de cuentas pues claro, intentamos exteriorizar nuestra imagen y que nos vean, que nos perciban de cierta manera, expresarnos, con nuestra indumentaria pero intentemos no hacerlo de una manera que al final de cuentas hasta se ve un poco vulgar, o sea, y la otra que no, si lo estamos haciendo copiando a alguien no es Espresatura al final, porque creo que ya en un mundo del 2021 y hay que ver cuando están viendo este video, pero estamos en el 2021 ahora, pues tiene que ser algo muy auténtico, yo creo, porque de nuevo hay pocas cosas que podemos cambiar para lograr Espresatura, hay ciertos toques de Espresatura que ya se repiten, ¿no? muchísimo, por ejemplo el de la corbata es uno que se ve todo el tiempo y en el crítico uno lo ve, pero de nuevo no quiere decir que se ve mal, ahora, cuando uno comienza a copiar cosas con poco cuidado, ¿no? puede salir muy mal, ¿por qué? porque imagínense ustedes, quizás no con la fama, no con el estilo, la trascendencia de un Gianni Agnelli, utilizando un reloj por encima de la camisa, a ver, yo creo que ese es tan único que, y yo no, yo, yo no lo haría y no lo comparto, pero, yo no se lo he visto a nadie, no a nadie, nada más que a Gianni Agnelli, ahora bien, también hemos mencionado aquí que la fama, en esta era de la información, de las redes sociales, eh, da permiso para muchas cosas, ¿no? hasta para un saco mal hecho, ponerle expresatura, claro que sí, eh, y también da permiso para que, para que las cosas ganen audiencia, tanto a favor como en contra, yo me atrevería a decir, que hoy uno sube una fotografía de Gianni Agnelli, y pues, 15 millones de personas dirán, que mal se ve el reloj arriba de la camisa, y 15 millones dirán, wow, que único se ve, pero de nuevo, si, eso le queda a él, por quien él fue, quien él es, en ese momento, su serio, así es, y para vos que es, pues yo la verdad estoy completamente de acuerdo, con la discusión que estamos teniendo, increíble como algo tan pequeño, genera tanta discusión, ¿verdad? y tanta controversia, eh, yo personalmente considero que no tengo, ningún detalle así de espectatura, se me ocurren, personajes como, Eduardo Torren, por ejemplo, él utilizó una vez con smoking jeans, se me ocurre, no sé si eso aplicaría, podría ser, podría ser, porque por ejemplo, el mismo Gianni Agnelli, comenzó a utilizar americanas de jeans, con sac, y ese es un, ese es un, en su momento, porque todo el contexto, era visto de esa forma, no, un tema de estilo innovador, pero en algunos casos de espectatura, porque se abotonaba, a veces se abotonaba extraño, abotonaba un botón aquí, pero no aquí debajo, creo que, ese tipo, el ejemplo que da Alessandro, es válido, y hasta cierto punto, nos, nos deja saber hasta donde puede llegar la espectatura, no, de repente Ralph Lauren, nunca quiso crear un tren, y hoy vemos al 90% de personas, que van a una reunión formal, con jeans y saco, entonces, ya creas una tendencia, claro, hay tendencias como esa, que se vuelven sumamente populares, y hay tendencias como la de Gianni Agnelli, que de repente es algo muy de él, y entonces mantiene la esencia, de lo que es expresatura, una que me gusta, que no sé si es de algún personaje en particular, que es muy del napolitano, más que nada, es que la corbata, la lengua de atrás, se utiliza más larga, así, de hecho, inclusive la lengua, pequeña, también lo utilizan, y eso lo utilizan mucho el napolitano, y el japonés, la lengua pequeña, la cruzan, encima del uno, es otra manera también, son como, al final de cuentas, esas pequeñas imperfecciones, que lo hacen único, a la persona, en su atuendo, no es, digamos, el que anda bien vestido, no es que sea una expresatura, él anda solamente bien vestido, pero si él de repente, en su camisa de cuello de tortuga, hace, y carga su camisa así, por eso hay que tener cuidado con el overdue, que carga su camisa, perdón, su camisa así, ahí está medio haciendo él su expresatura, es algo que se ve desalineado, pero es su estilo, y si yo sé que no está gustando, tranquilo, totalmente, o bueno, si se inventa, una manera ahí, que vaya acorde a su proporción, y colores, de accesorizar el turtleneck, por ejemplo, eso no lo he visto, y es una fuente predominante, de tela, que pudiera, prestarse por un accesorio, un accesorio ahí, pero bueno, nada, de nuevo, una palabra que tiene mucho tiempo, acompañando esta tradición del buen vestir, pero que, creo que hay que utilizarla con cuidado, y hay que practicarla con más cuidado aún, y creo que también, es tan famosa, que de repente, alguien que está iniciando, pues creo que, sí, que le va a servir mucho el video, porque al final le cuentas, todos, en el camino del buen vestir, creo, por ejemplo, a mí, esa fue una de las palabras, que me hizo conocer, de repente, a Hugo Jacomet, y de repente, que me gustara más, el buen vestido, o sea, puse expresatura en Google, y de repente, vi a unos, y de hecho, por eso a mí me gustan mucho, los gurkas, porque vi, creo que esa foto es súper famosa, que son dos tipos, uno con sombrero, unos gurkas súper altos, una camisa blanca, así abierta, como la caballosa Kemi, y dije, wow, o sea, que ese es otro nivel, empecé a leer más, y una cosa te lleva a la otra, pero, eh, eh, tuve la suerte, de encontrar información, eh, pues, bastante completa, ¿no? Y, y lo decía hoy, Jacomet, igual en su, en su, en su video, que, que tiene expresatura también, eh, que, que, que hay que ser muy cuidadosos, en no, pasarse, ¿no? En no hacerlo, y que te termines viendo como un payaso. Porque para cargar de repente, tu camisa, y tu expresatura, es esto, pero realmente, si lo vemos en etiqueta, que es lo que hablamos un ratito, te ve ridículo. Caramba, y también, y tan fácil que es que eres lo ridículo. Totalmente, y también, que tan natural puede verse, o, que, que tanta probabilidad hay que yo te vea así, diga, wow, un accidente, pero se ve bien. No, probablemente el 99% de la gente diga, mira, arreglaste el cuello de la camisa, ¿no? Claro, claro, o, 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 de repente le digo acá, que de hecho no se miraría mal, pues. Bueno, no, no, son estilos, son estilos. No, totalmente, bueno, nada, entonces, si, la expresatura son detalles, hacerlo con cuidado, informarse, y, hay algunos ejemplos de expresatura, como mencionado aquí, que ya se han utilizado por tanto tiempo, y tanta gente, que ya son básicamente un estilo, en sí mismo, así que diferenciar eso. Creo yo que, si alguien saca algo nuevo, de lo que vino nuevo, estamos invadidos de tanta información, la mayor parte es desinformación, desafortunadamente, pero si alguien, lo vamos a ver algún día, en mi caso muy personal, sería un genio. Sí, sí, está dura ese, yo iba a comentar lo mismo, está muy difícil esa, pero no, imposible, yo ando buscando, en alguna de esas imágenes, alguien, con un toque de expresatura, que sea totalmente, innovador, y que se le vea natural, lo luzca bien. Nos damos la tarea, todos nosotros. Ah, bueno, adelante, y si ustedes tienen, bueno, comenten ahí, compártanos en el link. Creo que, con esto llegamos al final del episodio, el día de hoy, como siempre, gracias a todos los que están viendo este video, gracias a los que se suscriben, comentan, continúen comentando, que, como han conversado aquí siempre, pues, hemos cubierto todos los comentarios, que hemos tenido de temas, y de nuevo, pues, compartiendo siempre con un lado, poco que sabemos de esto, pero con mucho entusiasmo. Así que, gracias por observarnos, gracias por suscribirte, como decías, Gemely, también, si pueden compartir el video con sus amigos, pues, igual, sería de mucho beneficio, porque al final de cuentas, pues, compartir la buena información, es lo importante, y ojo con la expresatura, es un error, pero es un error bien pensado, así es, así es, se viste como si no lo fuera, pero, como han podido ver, pues, requiere mucha planificación, así que nada, gracias, y ahí nos vemos, ¿sí? Gracias, bye.